La democracia realmente es un sistema que se construye en torno a, o articulado en torno a, unos ideales. Pero esos ideales no se consiguen de una forma plena, ni en el pasado, ni en la actualidad. Y hay quienes piensan que se puede hablar de una forma muy global de las insuficiencias o carencias de la democracia. No estoy muy convencido de esa idea y defiendo, de hecho, la idea de que conviene distinguir entre distintos aspectos o dimensiones de la democracia. En mi caso defiendo la idea de que es útil distinguir entre la autenticidad, la calidad, la profundidad y la consolidación de la democracia. Solo hablaría un momento, para no extenderme excesivamente en la contestación a esa pregunta, de la autenticidad de la democracia. Es muy común que un país, que casi todo el mundo concibe como democrático, no reúna en un 100% todas las características que damos por necesarias en una democracia. Es decir, por ejemplo, en mi propio país, los gobiernos muchas veces intentan impedir que algunos ciudadanos voten. A veces hay fraude electoral allí. En España, el secreto al voto a veces no se respeta plenamente. ¿Y qué se puede decir también del respeto de los gobiernos por los derechos de sus adversarios políticos? Es obvio que a veces esos derechos no se respetan en España. Y en todos esos casos, de alguna forma, los presupuestos básicos de lo que ha de ser un sistema democrático se vulneran, no se respetan en un 100%. Entonces, como punto de partida, en vez de pensar que estamos saliendo de una edad de oro de la democracia, me gustaría sugerir que estamos acabando una etapa en que la democracia ha sido de forma constante, a veces decepcionante y muy imperfecta. Y entonces se trata ahora de impedir que esas imperfecciones y esas carencias se hagan cada vez peores. Y en vez de que se hagan peores, sería obviamente mucho mejor que se fuesen reduciendo. Entonces, se trata de ver cómo podemos reducir las carencias de la democracia en vez de que se vayan aumentando. No veo una línea divisoria clara entre el pasado democrático y la actualidad, porque considero que seguimos estando en democracia con muchísimos fallos y puntos de imperfección y que en el pasado hemos estado en una democracia muy imperfecta. Es muy posible que las imperfecciones vayan creciendo, que los riesgos vayan creciendo, pero una línea divisoria clara yo personalmente no lo veo. Ahora, en todo este tema, la información, la veracidad de la información, la pluralidad de las fuentes de información son enormemente importantes. Y si puedo simplemente muy rápidamente sugerir una idea que luego intentaré desarrollar en la discusión y en la respuesta a otras preguntas. A mí me gustaría pensar que los estados, aunque algo pueden hacer, no pueden garantizar por sí solos el bien de la información, la veracidad de la información, en parte porque a veces los estados cuando intervienen acaban limitando los derechos de las minorías, desafortunadamente. Y se trata, entre otras cosas, de potenciar la capacidad de los periodistas. Y desde mi propio punto de vista, el punto central de defensa de la sociedad democrática, de las amenazas que existen ante la falta de información virídica y plural, el punto más fuerte de la defensa democrática descansa en la capacidad de autonomía y de actuación de los propios periodistas. Yo creo que para mí ahí está la clave. Muchísimas gracias, Robert. Seguim amb tu. Neus, al principio de esta xerrada, abans de preguntar-li al Robert per què passem d'aquesta postverietat a la postdemocracia, volíem recordar que hi ha alguns termes, alguns conceptes que s'han posat com molt de moda, que recentment són molt utilitzats i que prenen rellevància perquè tothom s'hi refereix. Un d'aquests termes és la postverietat, les fake news, la manipulació de l'opinió pública... Amb tot plegat, el que li voldríem preguntar a la Neus és de què parlem exactament quan parlem de postverietat. Bé, bona tarda a tothom. Jo, de totes les definicions que s'han fet del que és la postverietat, jo em quedo amb la que va fer Iñaki Gabilondo, que per mi és un referent periodístic, perquè em sembla que és la que ho explica millor. Jo crec que la postverietat és la mentida de sempre. És a dir, és la veritat a mitges, és la calúmnia, és les dades falsificades. L'únic que passa és que ara tenen una manera de propagar-se, gràcies a nous instruments, bàsicament les xarxes socials, molt més potent. Per tant, diria que és un verí que s'estén de manera molt ràpida i molt perillosa. I això, que podria ser una percepció, i més ser això, gairebé està estudiat, podria dir, científicament. Bé, hi ha un estudi del MIT, de l'Institut Tecnològic de Massachusetts, que el que va fer va ser analitzar notícies falses i veure com es propagaven. Llavors, tinc les xifres aquí perquè de memòria no les tinc al cap, però eren 126.000 històries difoses via Twitter entre el 2006 i el 2017. Eren més de 4 milions i mig de tuits d'uns 3 milions de persones. Recordo, 126.000 històries, 4 milions i mig de tuits, 3 milions de persones. El que va fer aquest equip universitari va ser, a través de 6 organitzacions independents de verificació, mirar les dades per classificar quines eren veritat i quines eren falses d'aquestes històries. Calculant, no vull mereixer amb xifres, però calculant que hi ha aproximadament uns 48 milions de vots a Twitter, sabeu que vots són aquests programes que repliquen de manera mecànica els tuits, i que a Facebook poden ser uns 60 milions. Bé, la conclusió. Les notícies falses es difonen 6 cops més ràpid que les reals. 6 cops. Per tant, què passa? Doncs que en moments, si t'he d'abans el professor, com la campanya de Trump, doncs arriben en punts àlgids. Aquí a la primera fila hi ha gent que segurament té maneres més científiques d'explicar-ho, però l'exemple de Trump em sembla un dels més evidents. S'ha calculat que cada ciutadà d'Estats Units durant la campanya de Trump es va exposar, com a mínim, a tres notícies falses creades per vots en el mes previ a les eleccions. Després podem entrar en més detalls de com ho ha fet Bolsonaro, com està fent Vox. Què vull dir amb això? Doncs que sent la mentida de tota la vida va molt més ràpid. I a més a més està formulada d'una manera moltes vegades molt més creïble i aquí sí que estic d'acord al paper del periodista, i no és perquè vulgui defensar el meu gremi, perquè com a gremi hi ha de tot, n'hi ha que es poden defensar i n'hi ha que són indefensables, però sí que com a figura d'interpretació de la realitat, d'instrument, de comunicació, de canal entre l'emissor i el receptor, és bàsic. A mi m'agrada sempre citar també un dels meus referents, que és Inerarity, amb el qual hem fet també algunes coses junts. Ell sempre diu que, si s'ha de donar un consell que va una mica en línia amb el que s'ha comentat, és tenir una dieta informativa variada. Això ajuda també a saber distingir. D'entrada t'ajuda a no viure d'una bombolla, cosa que sempre és molt interessant, en general, a la vida, crec. Però, a més a més, t'ajuda a tenir diferents fonts d'informació que et permetin fer-te una percepció del que pot ser la veritat. I una última, parlant del periodisme en si, jo crec que cada cop més, no sé si els hi passa als assistents i després podem parlar-ne, hi ha un moment, a mi em passa com a lectora o com a usuària de mitjans, que fins i tot qui signa aquella informació o qui fa aquella informació li dona un punt de credibilitat més enllà fins i tot arreglades del propi mitjà. I això, doncs, també jo crec que és un element nou que també moltes vegades té a veure amb la propagació que tens a través de les xarxes. Abans tu escrivies un article o feies una introducció i la veien, doncs, els que en aquell moment llegien aquell diari o ara un article teu, doncs, acaba sent molt més difós, no?, una participació en un programa de televisió de ràdio, doncs, hi ha podcast, hi ha... Per tant, tens una difusió molt més gran per bé i per mal, no? Doncs, moltes gràcies, Neus. Llavors, davant d'aquest escenari que ens plantejava la Neus i també ens introduïa el Robert, la pregunta evident és, i te la faig extensible a tu, Robert, ens hem fet més tolerants a la mentida o és que la sofisticació d'aquestes mentides que ara ens introduïa, ens en parlava la Neus, ens fa més difícil poder-les detectar? Bueno, yo no creo que seamos más tolerantes con la mentira que antes. Yo he... Ay, perdón, merci, gracias. No creo que seamos más tolerantes con la mentira que antes. Yo me acuerdo, y perdón que haga alguna referencia sobre la vida política de mi propio país, de Estados Unidos, pero yo me acuerdo muy bien, por ejemplo, pues, de la presidencia de Ronald Reagan. Ahora hay quienes intentan mitificar a Reagan diciendo que era muchísimo mejor que Trump, sin que fuera tan malo como Trump, la verdad es que fue un hombre enormemente deshonesto. Él decía constantemente que sus políticas no dañaban a nadie que tuviera necesidad humana verdadera. Y eso fue una mentira que lo sabía completamente todo el mundo, que se preocupara por los hechos, porque las políticas de Reagan redujeron muchísimos tipos de ayuda a una lista larguísima de personas en situaciones de necesidad. Solo voy a mencionar uno, porque es de las cosas más llamativas, a hijos de padres fallecidos que estaban estudiando y que tenían una pequeña pensión como sobrevivientes, basado en la pensión que sus padres nunca podían percibir, y eso fue eliminado completamente bajo la presidencia de Reagan. Personas que necesitaban ayuda, su padre o sus padres habían fallecido, habrían tenido una pensión de ayuda para apoyar sus estudios. Antes de Reagan, Reagan lo eliminó. Y de ahí una lista larguísima de todo tipo de ayudas eliminadas. Y él decía que nadie había sufrido debido a sus políticas. Una mentira completa. También dijo de forma constante que la etapa de crecimiento que se desarrolló bajo su presidencia fue la más larga de la historia de Estados Unidos. Eso también fue una mentira completa. El crecimiento o la expansión económica de los años 60 bajo presidencias de los demócratas fue la más larga, y eso se constata en cualquier libro de datos económicos. Es decir, que él mentía de una forma constante, y la gente lo toleraba. Se hablaba de Reagan como el presidente teflón, o sea, de no pegar. Las cosas no pegaban, las críticas no pegaban. Entonces, muy desafortunadamente, muchas veces, sectores amplios del público están dispuestos a aceptar las mentiras. Otros no. Las fuentes de información son necesarias para combatir las mentiras, pero también la movilización política de los que se oponen a la mentira. Las dos cosas son necesarias. Y solo me gustaría, si puede ser, agregar una idea quizás un poquito controvertida y que va contra corriente, pero lo baso en lo que he observado en un país vecino, en Portugal, en las investigaciones para un libro que está a punto de salir, que compara la democracia en Portugal y España. Y solemos pensar todos, como hemos comentado aquí, que el punto clave en la defensa de la información del público descansa en la pluralidad de los medios. Esa fue la idea clásica del gran teórico de este tema, el teórico Tocqueville, que es de los teóricos más importantes de la democracia. Y él siempre defendía que la clave está en la pluralidad de los puntos de vista de los periódicos, o en su día otros tipos de información. Pero yo lo que veo es que en España solemos saber, por el periódico que uno lee, lo que piensa políticamente. Y en cambio en Portugal no se sabe, porque en todos los periódicos los periodistas tienen el derecho a difundir las noticias y la verdad tal y como ellos los periodistas lo ven. Y demasiado a menudo en España unos periodistas excelentes encuentran que en el medio de comunicación en que trabajan no se les permite decir todo lo que piensan, que se les escribe el titular antes de que ellos han podido escribir la historia. Entonces estoy de acuerdo en que es importante la diversidad en los medios, pero yo creo que hay algo todavía más importante, y es el derecho del periodista a defender lo que ella o él piensa en su redacción de las noticias. Ahora bien, si puedo también comentar muy rápidamente otra cosa que está sobre la mesa, creo que con la posverdad una de las amenazas, uno de los peligros principales es que a veces la mentira y la fuente mentirosa se presenta como algo que no es. Es decir, que con los medios digitales uno puede presentar un artículo como si fuera, pues vamos a decir, de la vanguardia o del diario .es, cuando no lo es. Y eso técnicamente es muchísimo más fácil hoy en día que antes. Y ahí hay un tema que yo tengo que pedir disculpas, pero no tengo ni idea de cómo se puede combatir. Pero es un problema muy real. Bueno, con esto que comentaba el Robri y que también introducía abans la Neus, hay una enquesta reciente de la Comisión Europea que dice que el 78% de los españoles admet rebre notícies falses davant del 37% de mitjana de la Unió Europea. Es decir, 78% en front del 37%. A més a més, nosotros, a més a més de ser el país de tot Europa que més notícies falses rebem, per l'any 2022 es calcula que el públic occidental consumirà més notícies falses que de verdaderas. De manera que el problema és bastant impactant. El que jo us volia preguntar a tots dos, si m'ho voleu respondre, és com és que l'estat espanyol és particularment permeable a aquesta situació si fem una comparativa amb la Unió Europea. No sé si voleu plantejar comparatives amb altres països, però comparant amb el marc general de la Unió Europea, sembla que l'estat espanyol és més permeable a les fake news. Com és això? D'entrada, hi ha hàbits d'informació que en altres països existeixen que aquí s'han perdut. Els consums, per exemple, de premsa a França o fins i tot dels setmanaris, doncs no té res a veure amb els d'aquí, tot i que la crisi és evident que és a tot arreu. Jo no em veig capaç de fer-te una comparativa per països perquè em falta informació. Puc dir-te per què crec que passa aquí. Aquí el que està passant és que hem acostumat, mal acostumat, el ciutadà a donar-li respostes fàcils a problemes que són complexes. La immigració seria un exemple, però no només. La immigració, en conflictes polítics com el català... Per tant, què fa això? Doncs que els missatges simplistes guanyen terren molt ràpid. I això passa aquí, però ha passat amb Salvini a Itàlia o està passant amb Vox. Per tant, al final, els mitjans, moltes vegades per buscar aquesta audiència, i això ho fan mitjans presumptament seriosos i mitjans que ho són menys, doncs acabem buscant el titular més impactant, encara que no sigui del tot veràs. S'acaba entrevistant el que la diu més grossa, acabem compartint programes d'anàlisi política amb carrusels pràcticament esportivos, i per tant, si tu vols dedicar un minut i mig més a l'anàlisi, no ho tens. I això fa que al final, en alguns d'aquests programes, acabi triomfant el que més crida o el que la diu més grossa. A mi m'agrada sempre molt reivindicar la figura de l'expert, que està molt poc de moda, però jo crec que ens ajuda, d'entrada, perquè els periodistes, jo sempre dic que sabem gairebé res de res. Per tant, jo ara, per exemple, amb el fenomen d'aquest Vox, se n'ha de parlar o no, és un debat, perquè si en parles els hi dones més publicitat que és el que busquen, si no en parles, doncs ells tenen la seva manera de propagar-se, d'acord. Doncs al final, per exemple, jo què vaig fer? Vaig anar a buscar un expert, en aquest cas aquí a Catalunya n'hi ha un que es diu Xavier Casals, que fa molt temps que treballa amb l'altra dreta, a part que em digués, doncs, què han fet en altres països, que també et dic que no hi ha solucions màgiques, i què creu que s'ha de fer, en aquest cas, per fiscalitzar de la millor manera possible una formació com aquesta. I l'argument que em va donar ell és, escolta, amb estigmatitzar només formacions d'aquestes que mantéixen per sistema, o és igual, on estan estigmatitzant missatges com, no sé, el que pugui donar en Caçados sobre la immigració, no n'hi ha prou, no n'hi ha prou. Per tant, el que has de fer és intentar-ho desmuntar amb dades, amb xifres, amb experts, i això el que ens porta és a mitjans que han de fer una aposta per la qualitat. I per tant, tenir algun periodista buscant dades, fent comparatives, jo crec molt al periodisme de dades, com tot el que és Big Data, té coses positives i coses negatives. Una cosa negativa, doncs, que si teniu Facebook, qualsevol empresa comercial pot saber si li interesseu, si no li interesseu, si que us pot vendre, que no, eh? Per tant, ja us sabeu tots, que hi ha tràfic de dades. Quina és la part positiva? Home, que les dades et permeten també fer unes comparatives que fins ara no tenien. Per tant, és un sistema que ben utilitzat aporta molta informació. Una última cosa. Moltes vegades es pregunta, no?, amb això de la comparació amb els portuguesos o els d'aquí, no? M'ho he preguntat a vegades fins i tot a les facultats de periodisme, no? El periodista ha de ser objectiu? Jo, quan vaig entrar a la facultat, jo em pensava que el periodista havia de ser objectiu. Jo volia ser una periodista objectiva. Després de més de 20 anys de professió i d'haver-les vist una mica, ja, de tots colors, jo confio en l'honestedat. Per tant, jo, amb determinats discursos, no puc ser objectiva. Jo, si el senyor de Vox ahir diu que s'està propagant l'èbola a Espanya per culpa dels immigrants, no puc ser objectiva, perquè l'èbola sí que és un problema, però el combo, no aquí. Per tant, sí que és un problema. Però li hem d'explicar a la gent que el problema està allà, no està aquí. I fins i tot els usuaris de la Sanitat Pública Andalusa, que han votat a Vox, deuen haver vist que a les seves urgències no hi ha gent amb èbola. Per tant, jo hi ha coses amb les que no puc ser objectiva. ¿Qué intento? I a vegades te'n surts i a vegades no, només ser honest. Per tant, tu pots publicar una informació que després es demostri que no era exactament així perquè una font te l'ha explicat malament o perquè les circumstàncies han canviat. Però no informar malament, volent per enganyar el teu lector. Això està passant, passa molt sovint. Per tant, jo crec que el paper del periodista és fonamental. Ara bé, el que ha de ser un periodista, sobretot, és honest. Intentar, evidentment, explicar sempre la veritat. Però sabent això, sabent que hi ha vegades que hauràs de ser combatiu perquè tens un paper a la societat, tens un rol que et permet desmuntar mentides. Que els partits, amb aquesta fórmula de tuit que dic jo, de respostes ràpides i fàcils a problemes complexes, utilitzem cada dia. Implamades, no? Sí, acabo. És a dir, les sessions de control al Congrés dels Diputats o fins aquí al Parlament, han copiat la fórmula d'aquestes tertúlies que et deia. Jo participo amb molts mitjans, però quina és la fórmula? Qui la diu més grossa, s'emporta el titular. Llavors, al final, les sessions de control dels dimecres del Congrés dels Diputats són una barbaritat darrere una altra. Home, doncs no sé com es frena, eh? No tinc cap solució. Però és evident que anem enrere. Sí, recordo la pregunta, preguntava. Si l'estat espanyol és més permeable d'altres països de l'entorn, a l'hora d'absorbir aquestes fake news? Bueno, jo crec que, en primer lloc, el que diria és que és molt difícil llegir a una conclusió firme en base a datos de encuesta de aquest tipus. Porque con unos datos de encuesta comparativos entre países, lo que nunca sabemos es si las respuestas simplemente reflejan la diferencia entre países en la realidad, o si también las respuestas reflejan la mayor o menor capacidad crítica en algún país que en otros para detectar y hacer constatar la mentira. Es decir, cuando se dice que hay mentiras y que la gente acepta mentiras, la gente lo dice porque se está dando más que en otros sitios, o porque la gente que lo dice tiene la conciencia crítica suficiente para quejarse. En la democracia es bueno quejarse. Las quejas son necesarias. Pero entonces el tema para mí o la pregunta es si en España hay una mayor o menor capacidad crítica en este tema. Y muy desafortunadamente creo que entre sectores muy grandes de la ciudadanía hay una capacidad muy grande de tragar las mentiras, de aceptar las mentiras. No entre todos, pero entre muchísimas personas. Hemos visto varios capítulos de la política española en los que las mentiras han sido enormes. Uno solo tiene que pensar en el año 2004 y en lo que pasó en marzo del 2004 para acordarse de la magnitud de este problema. Entonces la pregunta es por qué hay tanta gente dispuesta a tragar las mentiras y por qué hay gente dispuesta a propagar las mentiras. Si bien hay mucha gente que intenta todo lo que pueden hacer lo contrario. Y yo creo que algo tiene que ver con un elemento de la cultura política española postfranquista y es que para muchas personas se ha conservado y se ha propagado una concepción jerárquica de la sociedad y de la democracia. Esa concepción jerárquica se refleja en la aceptación de algunos periodistas que siguen trabajando en medios en los que un director les puede decir cómo tienen que informar, aunque lo que se les pide que hagan realmente no refleja lo que ellos honestamente entienden como la verdad. Es muy triste cuando eso se da. Obviamente la situación en un periódico como el diario Puto S es todo lo contrario, pero no es verdad, hay que decirlo. Pero hay medios en que se da esa circunstancia. Y hay personas que están dispuestas a aceptar las mentiras y a aceptar la corrupción y a seguir votándolo. Entonces, esa es una realidad. Me gustaría agregar otro punto que creo que hay que decir inmediatamente al hacer este tipo de crítica. La democracia requiere la tolerancia y la aceptación. La tolerancia hacia nuestros adversarios políticos, la tolerancia hacia los que no piensan como nosotros, la tolerancia es esencial. Pero hay que pedir de todos unas reglas de juego mínimas de tolerancia mutua, de aceptación del derecho del otro. Y el derecho del otro a escuchar algo que se puede decir de forma honesta es un derecho muy importante. Y cuando se vulnera ese derecho hay que decirlo y hay que denunciarlo. No, respecto al tema de los medios, yo creo que la ciudadanía muchas veces no es consciente de que necesita unos mitjans falsos. Y unos mitjans falsos solo pueden ser si son solvents. A más deuda, menos libertad. Y, por tanto, menos información solvent. En el caso del diario, es verdad que es una fórmula de financiamiento, no vinc aquí a hacer proponga del mi mitjano, pero tiene una fórmula de financiamiento diferente y, por tanto, no tenemos deudas, no tenemos ninguna hipoteca en ningún banco, no depenemos de ningún gran anunciante y eso nos da una libertad a la hora de informar que es seguramente inédita. Por tanto, al final, yo creo que, no sé cuándo, pero el ecosistema mediático aquí, y no solo aquí, porque en Estados Unidos lo estamos viendo también en el New York Times, en el papel de fiscalización que está haciendo en Trump, como está aumentando en suscriptores, y habrá un momento en que los ciudadanos habrán de entender que la información se ha de pagar. Y, por tanto, habrá dos tipos de mitjans, yo creo. Habrá los mitjans que viuran del clic fácil y clic basura, sin permeter la expresión, que viuran, sobre todo, de l'espectacle y de fabricar clics como calgui. Y habrá los mitjans que podrán sobrevivir a base de oferir cualidad, pero la cualidad se ha de pagar. Porque, si no, acabes condemnant els mitjans al clic gratuït o a viure de la subvenció barra del segrest de la informació per part dels grans anunciants. I això, yo siempre demano ajut als ciudadanos, porque ellos s'han de conscienciar d'això. S'han de conscienciar. La informació té un preu. Investigar té un preu. Enviar un corresponsal té un preu. El que no té preu és posar l'escar de jant o el tuit del polític de torn. Això no. Això ho pot fer qualsevol. Ho pot fer hasta una màquina. Per això l'experiment del diario és interessant en el sentit que et demostra que hi ha gent, nosaltres tenim 34.000 socis, et demostra que hi ha gent disposada a pagar perquè existeixi un mitjà que pugui ser el més semblant a un mitjà lliure. Ara, somos una isla. Con lo cual, bé, jo crec que si a nosaltres ens n'estem sortint segur que hi pot haver més mitjans que ho facin. I tant de bo n'hi hagi més, perquè al final això redondarà en la qualitat de la informació i d'aquesta lluita contra les fake news. Abans d'acabar també us volia preguntar, explicava el Robert que una part del públic que rep les notícies falses de les fake news està disposat a acceptar les mentides mentre que hi ha una altra part del públic que sí que resisteix, que no té ganes d'acceptar-les. Per aquesta segona part, per aquest segon grup de persones, existeixen pautes per identificar realment les fake news i de quina manera una guia pràctica de consells per tal de combatre-les? Us la pregunto, us faig aquesta pregunta als dos, eh? Si ens podeu donar algunes indicacions en aquest sentit. Una mica és el que explicava ara. És a dir, una, saber quina és la teva font d'informació. Dos, home, experiments com el de Bolsonaro, jo crec que ens han d'ensenyar algunes lliçons. És a dir, Bolsonaro no ha funcionat a base dels mitjans tradicionals, ha funcionat a base de WhatsApp. Clar, allà al final, l'equip de Bolsonaro produïa mil missatges diaris. Tenint en compte que al Brasil, 6 de cada 10 ciutadans tenen WhatsApp, doncs era una fórmula de propagació espectacular. Però, salvant les distàncies, el senyor Bascal, aquí en Vox, ha fet el mateix. És a dir, la campanya de les andalusers, Vox apareix l'última setmana i en gran part perquè els adversaris, començant per la candidata del PSOE, comença a dir, ojo, ojo, que bé. Per tant, no es poden publicar aquesta és la darrera setmana, que és una anomalia que no té cap sentit. I, de fet, Vox apareix de veritat en els mitjans, doncs, a partir del resultat, no? Però, en canvi, els ha votat molta gent. Per tant, què van fer? Home, doncs una campanya segurament alternativa. Què vol dir això? Doncs que ens hi trobarem més, trobarem més fórmules, això, a través de WhatsApp, a través de Facebook. Clar, jo no puc fer un llistat de periodistes dels quals et pots fiar i periodistes dels quals no et pots fiar, però em sembla un criteri, a vegades, si ets consumidor habitual de mitjans, doncs interessant. Dos, abans citava la figura de l'expert. Jo crec que és important tenir una figura de l'expert, que és el que pot donar uns criteris segurament menys contaminats que el del periodista, que segurament és un expert en la matèria, i que, a més a més, en alguns casos, suposa que no ha de tenir uns interessos més enllà de portar la seva experiència. I la tercera és aquesta, saber que la informació té un cost. Jo sempre dic, les xarxes, jo soc usuària de xarxes, les xarxes poden ser un instrument de comunicació, poden ser un instrument de difusió, però no és periodisme, és una altra cosa. La gent que s'informa només a través del que li arriba a Facebook o del que li convé perquè li interessa només allò a Twitter, es fa un flac favor, es fa un flac favor. I després, i com a darrera conclusió, home, fer-nos preguntes. Fer-nos preguntes, perquè moltes vegades, en aquest cas els polítics, els incomoda, no? Volen només llençar el seu missatge, i és normal. Però, per tant, doncs, saber que tu ets un actor polític, no ets un simple espectador, que és el que ens està passant moltes vegades com a societat. La societat s'ha convertit moltes vegades en espectador. Veus passar-ho, però no fas cap pregunta, no? Doncs, home, jo crec que és important que entre sèrie i sèrie de Netflix, doncs ens preguntem també què està passant, no? Robert? Moltíssimes gràcies. Si puedo sugerir una idea muy general, lo que me gustaría decir es que la democracia tampoco es gratis. La democracia la tenemos que ir ganando, defendiendo y ejerciendo constantemente. Y el hacer eso puede ser una fuente de gran gusto. Es un trabajo que a uno le llena plenamente. Voy a explicar lo que quiero decir y por qué creo que es importante. Vamos a ver. En primer lugar, hablemos un momento del sector del público que tiene una convicción de que es importante informarse bien, detectar las mentiras y saber cuál es la situación verdadera. Este sector de la población tiene que hacer otras cosas. Tiene que trabajar, estar con los amigos, tiene millones de otras actividades, pero este sector de la población tiene que invertir cierto esfuerzo y tiempo en informarse. Y esto significa informarse probablemente de múltiples formas. Leer las noticias por internet, no solo lo que le llega a uno por un canal preestablecido, sino buscar otras fuentes. Si bien, por ejemplo, un sistema articulado de mentiras puede camuflarse y presentarse en las redes como si fuera un periódico, que no es, es mucho más difícil que se presente como una emisora de televisión cuando uno lo está viendo en la televisión. Entonces, uno tiene que informarse de diferentes formas. Eso realmente es importante, sigue siendo importante. Pero luego uno tiene que hacer otra cosa que viene de la época de nuestros abuelos, o por lo menos de nuestros padres, y es hablar con los demás, escucharles, conversar con ellos y hablar con ellos. Y si uno tiene un vecino o un familiar que no se preocupa mucho por detectar las mentiras, pues conviene intentar conversar en algún momento con esa persona. Y esa conversación puede ser muy importante para la democracia. Y hay muchas formas de llegar al sector del público que no se interesa por la verdad. Una breve anécdota de mi país, de Estados Unidos. Una fuente de mentiras, en mi opinión, en mi país, de una versión de la verdad enormemente sesgada por orientación política, es la Fox News, que constantemente intenta desviar la opinión pública hacia el sector de derechas del Partido Republicano. En muchas salas de espera, de los ambulatorios, de los médicos, de bastantes sitios donde la gente tiene que ir a esperar algo en Estados Unidos, suelen tener la televisión puesta en Fox News. Yo cada vez que llegaba a una sala de espera y que estaba puesto el Fox News, reclamaba que lo cambiase. Y yo les decía muy claramente que yo respetaba la opinión política de todo el mundo, pero que esa emisora estaba guiada por las opiniones de un determinado partido político y que había gente en la sala de espera de todas las preferencias políticas. Y yo reclamaba que cambiasen la emisora a una más neutral. Y les di varias opciones. Y constantemente lo cambiaban. Y muchas veces me dijeron que ni sabían que la Fox estaba sesgada. Un amigo, colega mío en Estados Unidos, que es profesor de historia, comentó que sus padres eran muy republicanos y que solo escuchaban la Fox News. Y en algún momento él hizo algo con el manto de la televisión en casa para impedir que sus padres pudiesen ver el Fox News y tuvieran que cambiar de emisora. Y él insiste en que seis meses después sus padres habían cambiado completamente de ideario político. Yo no soy partidario de impedir que la gente vea a Fox News, pero soy partidario de intentar conseguir que no se limitan al Fox News. Y yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer de este tipo. Hay una cosa que me gustaría comentar, si puede ser, que tiene que ver con lo que estaba comentando al inicio de la conversación y que tiene que ver con lo que tendríamos, en mi opinión, que imaginar ante un escenario muy diferente de presencia de los medios en la información. Y me gustaría simplemente comentar una historia de algo que observé en Portugal y que yo creo que es completamente impresionante. Estuve en Lisboa en enero del 2006 haciendo investigaciones y por la mañana estuve en un hotel, puse la televisión y después del noticiero de la mañana empezaron con una programación estándar. Yo me estaba preparando para salir del hotel, para ir a una entrevista o alguna actividad de investigación que tenía y de repente en esa emisora cortaron la emisión y fueron a las afueras de Lisboa a cubrir algo que estaba sucediendo allí. Cambié de emisora y vi que se había producido lo mismo en todas las emisoras. Habían cortado la emisión para cubrir algo que consideraban que era importante y ese algo importante fue la expulsión de algunos inmigrantes pobres de sus casas informales, o sea, formalmente ilegales, en la población de Amadora en las afueras de Lisboa. Y los periodistas de todas las emisoras de televisión entrevistaron a los inmigrantes que estaban siendo expulsados de sus casas. Y esas personas, ellos directamente, tuvieron una oportunidad para informar al público y para denunciar lo que les estaba pasando. Los periodistas en todas las emisoras tuvieron el derecho a informar y la gente más excluida de la sociedad tuvieron capacidad de llegar al público general mediante las noticias y la televisión. Eso pasó en todas las emisoras. Y pasó en todas las emisoras porque los periodistas tuvieron el derecho y la capacidad de hacer lo que ellos consideraban que era esencial ante su compromiso con unos valores humanos esenciales y con la verdad. Ese es el mundo en que yo quisiera vivir. Un mundo en el que los periodistas tienen no solo la idea, sino la capacidad de informar al público de todas las voces de la sociedad. Y yo confío en que ante esa capacidad y la energía humana de la democracia que nos podemos ir defendiendo de la posverdad en parte por el esfuerzo de la sociedad de transmitir lo que piensa y en parte mediante la capacidad magnífica de los periodistas de informar. Si m'ho permeteu, m'agradaria plantejar una darrera qüestió que surti tardant de la intervenció de la NEUS y es que la sensación general es que estamos en una situación una mica perillosa. D'una banda, tenim un ecosistema de mitjans de comunicació esbiaixat, per molt que la NEUS ens hagi plantejat una sèrie de consells que podem prendre als consumidors per acostar-nos-hi d'una manera responsable, però de l'altra, també deia la NEUS que Vox o Bolsonaro han tingut el resultat que han tingut per la propagació de fake news a través de WhatsApp i de xarxes socials. Però a la vegada, i en paral·lel, el WhatsApp o les xarxes socials també han servit per difondre convocatòries que tenen a veure, per exemple, amb el moviment feminista i que també les ha fet molt més avestibles del reste de la societat. Llavors, si m'ho podeu contestar breument, ja sé que potser em obre un malo ara que és bastant difícil de tancar, però el que us voldria demanar és aquestes xarxes socials, els WhatsApps, les hem de veure com una potencialitat o com una amenaça? I en qualsevol cas, de quina manera ens hi podem apropar també d'una manera responsable, tenint en compte que d'una banda poden difondre missatges positius, però de l'altra poden ajudar a augmentar la potencialitat de l'extrema dreta? Quina és la relació que hi hauríem de tenir? La mateixa que quan arribés a un mitjà de comunicació, és a dir, la prevenció, Bolsonaro el que feia per propagar, el que posava WhatsApp per entendre'ns era d'entrada entrevistes en mitjans afins on no hi havia cap pregunta complicada, una mica la Fox de Trump, després les seves pròpies dades intentant desmuntar les dades que havien aparegut aquell dia en mitjans molt pocs, perquè tampoc hi hagi la gran plural i tot allà, però en mitjans crítics amb les seves promeses i després, doncs, aquests missatges del seu propi ideari, doncs, ja ho sabeu, criminalitzant els gais, criminalitzant les dones o vestint-les de rosa en comparació amb el blau, no? Per tant, jo crec que al final la prevenció és la mateixa que has de tenir com quan obres un diari, és a dir, si tu creus que s'ha de criminalitzar els gais, doncs t'encantarà el WhatsApp que rebis, no? Jo crec que de totes maneres, quan ells fan això, saben perfectament a quin públic s'estan adreçant, clar, penseu que hi ha grups de WhatsApp de 300.000 persones, eh? És a dir, jo no soc una experta, eh? Però els que ja entenen t'expliquen autèntiques barbaritats el que estan fent amb les dades personals. Jo crec que la prevenció que has de tenir és la mateixa que quan obres el diari o quan et poses davant d'un programa, sigui Anna Rosa o sigui Informe Setmanal, saps què vull dir? Al final, bueno, de saber si allò a tu et mereix una mínima credibilitat o no. I a partir d'aquí, doncs segurament a mi sí que... Per això jo diria que no podem ser només espectadors. És a dir, quan a tu algú et diu, mira, que he rebut aquest WhatsApp amb aquestes dades, no? I et diu, doncs, que han arribat, no? Com el Casado diu, hi hagan milions d'immigrantes, que hi hagi algú al teu costat que et digui, doncs, no, en van arribar 27.000, que estan molt lluny, són 10.000 menys per la memòria, que quan hi hagi la crisi de los cayucos. Necesites que algú t'ho digui. Si no tens un mitjà a prop, doncs segurament tenir algú que et tingui una mica d'informació. Per tant, la xarxa, què dius tu? Doncs la xarxa et serveix ben utilitzada per convocatòries, com deies tu, com la del 8M. Però et dic una cosa, eh? Si la xarxa prové d'un partit, d'entrada sospita. D'entrada sospita, perquè voldrà que creguis només al que a ell li convé, no? Gràcies. Bueno, molt d'acord amb el que Neus ha planteat, i simplement per expressar dues o tres ideas molt ràpidament, en primer lloc, crec que molt clarament les reds socials poden ser tant amenaza com a instrument per combatir esa amenaza. Les reds estan alli i s'utilitzant de milles de formes. Però si és veritat que tenim que acostumbrarnos, els que tenim valors, valors étics i una preocupació per la veritat i la democràcia, tenim que acostumbrarnos a combatir esas amenazas de formas nuevas. Y una parte tiene que ver con las redes y las formas digitales de comunicación, y todo eso es enormemente importante. Una parte tiene también con la responsabilidad de los que se callan y no hacen nada, y hay que decirles que tienen que expresarse, por ejemplo, en el caso de Brasil, el expresidente Fernando Enrique Cardoso estuvo completamente callado en la campaña y eso realmente creo que fue inaceptable y hay que decírselo a los Cardoso de otros países que se tienen que implicar. Pero luego hay una cosa que yo creo que es muy complicada y no sé exactamente cómo formularlo o expresarlo, pero yo creo que todos los que nos preocupamos por la ética pensamos que se ha de dar por descontado que la gente tiene ética, pero es que hay gente que no tiene mucha ética y que hablan de otra forma porque no tienen mucha ética y tenemos que acostumbrarnos a conversar de una forma eficaz en la lucha contra los que no tienen ética. Y eso es complicado, pero una persona que no tiene ética puede mentir con una sonrisa que seguramente ninguno de nosotros podría tener en la cara si algún día se pusiera a mentir, pero las personas que no tienen ética no tienen ninguna dificultad en sonrisa cuando mienten. Cuando estamos metidos en conversación, en una conversación que es un combate contra amenazas contra la verdad y la ética básica, hay que ir aprendiendo cómo llevar estas conversaciones y se han de ir cambiando para que sean exitosas. Por ejemplo, ante las mentiras de un Vox, pues yo creo que los políticos a lo mejor hablando un minuto y medio sobre Vox tendrían que aprender fórmulas que van convenciendo a la gente que para los que quieren que haya más desigualdad, para los que quieren que no haya pensiones en el futuro. Claro, para los que quieren que no haya pensiones en el futuro entienden que no haya inmigración porque de hecho quieren que no haya más, que no haya pensiones en el futuro y entiendo que ese partido quiere defender unas políticas que llevan obviamente a que no hubiera pensiones en el futuro. Por ejemplo, a lo mejor no sería tan eficaz concretamente lo que estoy diciendo, pero de una forma general creo que todos, los políticos profesionales, los periodistas profesionales y los que simplemente somos ciudadanos, hemos de aprender un nuevo tipo de conversación ante los que mienten con desfachatez. Yo quería poner dos ejemplos con un cierto color porque un lo voy a protagonizar pero creo que es lo que se ha de hacer. Yo, este día tenía a la tele el candidato del PP a Barcelona y en un momento oficialmente no sabemos deía abans no sabemos de todo ni mucho más pues yo creo que que es lo que hemos de hacer. feia pocos días al Mundo había salido a entrevistar el candidato de Ciutadans a Andalusia y decía que tres que nomás tres creo que he dado la xifra que nomás tres de cada cent denúncies son son veridad. Los lectores del Mundo aquel día se quedaron con aquella dada porque en lugar del diario decía que no era veridad. Por lo tanto tú puede ser que no tengas en aquel momento los reflexos ni la información para contrarrestar una dada falsa y a mí segur que me ha pasado teniendo entrevistas me habrán colado dades falsas y yo por incapacidad mi por falta de información o de documentación no habré podido responder. Pero claro yo creo que aquel día en un diario donde hay gente más que preparada mucho más que yo seguro debían ver que tres de cada cent puede ser una dada extraña pero en lugar van a decir que no era verdad. Y por tanto aquel día los lectores del Mundo arrancaban la idea de esta y si a más a más han seguido más leyendo el Mundo no saben que eso no es verdad. Muchísimas gracias Robert Neus si me permeteu comencem no sé si alguna de las personas que he mencionado al principio a la fila 0 que vulgui hacer algún comentario si es así hay una compañía que tiene el micro pasaríamos primero con las vuestras intervenciones y si no comenzaremos con un torno de palabra más general si alguien tiene algún comentario o alguna intervención o pregunta que vulgui hacer que se quiera más que la compañía le llevará el micrófono ya Buenas noches Buenas noches muy interesante doctor que es de Madrid sobre Cataluña diguem-ne mentides dels defensores de la unidad de la patria es veu es veu el concepte de la unidad de la patria per mi per ves amb aquest concepte es pot mentir es pot torturar es pot ser tot cèpics que eren que eren fora d'aquest concepte per defensar la unidad de la patria totes hi ha hagut moltes mentides que no les anomenaré però que no les anomenaré però que no les anomenaré el procés el procés jo no les coneixo una mica perquè està de la patria llavors és trist llavors jo em demano a dir una cosa al cap si es fa el procés aquest de la vida potser hi haurà persones de Castell de la matxa de Galicia que diran ostres hem estat sotmesos a mentides falses mentides durant molt de temps i no me n'havia adonat evidentment han de ser persones honestes sanes i que reaccionin davant del que es dirà en el procés si hi ha alguna paraula més concentrem-ne un parell o tres ara i després ja iniciarem una segona ronda no sé si algú vol fer un comentari o alguna pregunta sí vosaltres dos i a la vea jo he fet una mica de togada de primònia tancar una llanxa sobre la postveritat la postveritat a veure a part de ser doncs una mica unida a part la postveritat a part de ser doncs i definitment també podem veure a la banda i portar positiva no? i veure-la com una veritat relativa com una veritat contextualitzada i a quina banda que s'ha de veure a la postveritat pot arribar a destruir tota una sèrie de veritats absolutes que realment totes les veritats absolutes en el fons són negatives i antidemocràtiques o sigui aquest punt penso que també s'ha de tenir en compte en una època de postmodernitat no tot no és negatiu no or que poder tenir més negatiu que positeu en aquest de postveritat però també hi ha una part d'aquesta postveritat que ens ajuda a obrir més la mentalitat en aquestes coses és una opinió eh? jo aquesta pregunta diria amb el Robert hi havia una paraula també aquí em sembla fem la d'allà i la de la primera fila i donem respostes buona tardes ben invitats a los ponentes por su mani de la elección bueno mentiras o propaganda ha habido siempre la diferencia que tenemos frente a acontecimientos del pasado como el nazismo la propaganda etcétera es la capacidad de difusión que se tiene que haces igual a los no yo querría poner el punto en si lo que estamos perdiendo los ciudadanos es la capacidad de distinguir entre lo que es falso y lo que es mentir y lo que es verdad es decir la capacidad de de saber exactamente lo que de qué nos están informando entonces yo quería plantear a los ponentes o en particular al profesor si donde nos estamos equivocando porque bien ha dicho que es de genética es de no genética es el no facilitar esos instrumentos esos valores más que instrumentos valores a en el proceso educativo es decir para que especialmente los ciudadanos tengamos esa capacidad de distinguir y diferenciar entre una cosa y la otra sobre todo basado en el punto de vista de adquirir esas herramientas que nos permiten tener cuatro y una gracias hay dos manos por aquí achecadas si voleu podemos comenzar a responder a estas dos preguntas y hacemos la segunda ronda porque nos nos acumulan y cuando volguéu y como volguéu si vols contestar la del proceso yo estoy de informaciones falsas, también han mentido. Por lo tanto, yo siempre digo que entre los que querían llevar a Cataluña y atacar por autopista y los que querían defender la España única como si fuera una España que existía y no existe esta España, pues se ha acabado convertiendo el que hubiera de ser un debate político sobre un encaix que puede ser diferente de Cataluña o un debate sobre la autodeterminación, es decir, un debate político. Abans lo deíamos, todos los mitjans tienen intereses, y por lo tanto es cierto, yo creo que el director de la BCU va definir muy bien, va decir que por encima de la verdad está la unidad de España, me parece un resumen bastante fácil de entender. El que pasa es que también ha habido mitjans que por sobre la verdad han posatits a cartes. Entonces aquí a Cataluña era muy difícil saber lo que estaba pasando, era muy difícil, no solo para los que... Es decir, era muy difícil, muchas veces a Cataluña era muchísimo más difícil saber qué pasaba si vivías en un otro lugar, si vivías en no sé qué punto de España. Es cierto, es decir, y a más a más, cuando hablaba yo de la política espectacle, pues sí, el que era una manifestación, sovint pacífica, acababa semblant que eso que era la Irlanda de los años 80. Y ha habido periodistas que la nuestra pequeña, pequeña, pequeña responsabilidad individual, pues hemos intentado explicar de la manera más honesta posible lo que estaba pasando. Agradece más a unos o a otros. Y además yo creo que eso al final es el que acaba teniendo una cierta recompensa también por parte de la mayoría de los lectores. Yo siempre pongo un ejemplo que, para decir una mica el que hemos hecho al nuestro mitjano, el principio que hemos aplicado en el tema catalán es, muchos días, aplicar una mirada de corresponsal. Yo ni quiero llevar a Cataluña a Ítaca porque no es mi trabajo, ni quiero salvar a España porque tampoco es mi trabajo. A mí me parlen para explicar lo que está pasando. Y a veces aplicar una mirada de corresponsal, de aixecar una mica el focus, cosa que no es fácil, porque al final estás aquí, tienes interlocución con la gente aquí, veus cosas que se están explicando fuera de aquí que dius que eso no es así. También veus a veces cosas que se explican desde aquí que dius que eso saps que no es así. Entonces nosotros, en el meu diario, ¿qué hacemos? ¿Tenimos las imatges que las cámaras de los policías del 1 de octubre van grabar y que fíen frisar con las pobres y las barbaridades que decían? Les publiquem. Para que les vegi tothom, aquí y fuera de aquí. Y el endemá publiquem los informes que el Gobierno va amagar con todas las consecuencias económicas que podía tener una vía unilateral. Escolta, el día de las imatges, los electores, los votantes, los políticos, los de la órbita podríamos decir independentista, nos van retuitejar, nos van felicitar, nos van donar muchas visitas. Y el endemá, que va ser tal cual, el endemá, cuando vamos a traer los informes que el Gobierno había amagado, nos van estar muy contentos los votantes de Ciudadanos o del PSC, y nos van repiular los de este ámbito. Pero es que yo no trabajo ni para llevar la independencia ni para salvar España. Yo trabajo para explicar lo que pasa. Y aquí, y esto con muchos compañeros hemos comentado, que los periodistas de carrera, van confondre los intereses legítimos. Només faltaría, porque somos ciudadanos y por tanto tenemos opinión política, del que creíamos que les convenía a Cataluña, con la feina. Y esta yo creo que es una de las lliçons del proceso, toda amor ha traído su lliçó y estamos en un momento más que complicado seguramente, las puertas del judicio. Pero una de las lliçons que yo creo que muchos periodistas y compañeros han podido aprender, es que tampoco no lo vamos a hacer bien. Como mitjanes, muchas veces no lo vamos a hacer bien. Y ya está. Y con esto de que el judicio se retransmeta, yo estoy muy a favor de que se retransmeta, tan de verdad no se vea solo a Cataluña, sino que se vea toda España, pero, sabéis una cosa, la acusación particular la tiene Vox. Y, por tanto, el judicio será también un public reportaje diario de Vox, porque colaran allá el suyo mensaje cada día. Por tanto, es cierto, escoltaran los argumentos de las defensas, y, por tanto, es bueno que se puedan escuchar, pero también habrá, de otra banda, una capacidad de difusión brutal. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero, sobre el procés, no puedo realmente aportar nada importante, de nuevo, después de todo lo que ha dicho Neus, que ha sido una intervención muy acertada. Y solo diría sobre el procés, que yo creo que aquí, en parte, el problema, a veces con algunos medios, ha sido de mala feo intención, pero también el tema del procés es un tema que requiere noticias largas, con muchísima información y análisis. Y la estructura de las noticias y de la difusión de información no suele generar eso. Entonces, es intrínsecamente difícil, pero desafortunadamente creo que la cobertura ha sido mala y, de forma general, sesgada. Sobre el tema de las múltiples verdades, si realmente hay varias versiones de la verdad o si hay una verdad única, si hay una posverdad, la pregunta es excelente y la respuesta es muy difícil. Pero, honestamente, no estoy completamente de acuerdo con el relativismo a extremo que algunas personas defienden hoy en día. Y me gustaría expresar el punto de vista que a mí me convence. Y que no va a convencer a todo el mundo aquí, pero es la postura que me convence a mí. Es la postura de un teórico social muy, muy distinguido, un alemán que se llamaba Max Weber. Y Max Weber distinguió entre temas de hecho y temas de valores. Entre temas objetivos y temas subjetivos. Y lo que defendía Weber es que hay algunos temas que son cuestiones objetivas sobre las que, una vez se formula la pregunta, en principio todo el mundo debería estar de acuerdo ante los hechos. Si alguien dice, por ejemplo, en esta sala no hay nadie. Yo, honestamente, creo que es falso y que todos podemos ver que es falso. Y si alguien dice, todos los asientos están ocupados, podemos ver también que es falso. Hay algunos asientos que no están ocupados. No es tan difícil constatar, observar la verdad y observar que algunas afirmaciones pueden ser falsas. Entonces, la respuesta ante esas afirmaciones puede ser objetiva y puede reflejar una verdad que en principio lo debería compartir todo el mundo, tengan o no las mismas ideas. Pero Weber insistía constantemente que hay muchas cuestiones que no son así. Porque son cuestiones que reflejan los valores, las preferencias subjetivas de las personas. Es mejor que haya más igualdad o menos igualdad. Es mejor que haya más diversidad en la sociedad o menos diversidad en la sociedad. Es mejor que haya un plus superior para el esfuerzo o un plus inferior para el esfuerzo en el trabajo. Ante esas preguntas, la gente valora una cosa más o menos. El capitalismo es el mejor sistema, el peor sistema o algo intermedio. Ahí la respuesta refleja los valores que uno tiene. Y también ante la cuestión del procés, por supuesto, la respuesta y la postura reflejan los valores que uno tiene. Y es bueno que haya diferentes valores en una democracia y en la sociedad. Todos hemos de defender la pluralidad de preferencias y de valores en nuestra sociedad. Eso es bueno. Pero también debemos de defender el respeto entre los defensores de diferentes valores y el respeto a la verdad ante temas que son de tipo operativo. Eso es lo que creo. Bueno, también dijo Weber que a veces la propia pregunta que uno hace refleja sus valores. Y creo que eso es verdad. Y en ese sentido hay respuestas que vienen dadas por la pregunta. Y a veces la propia pregunta refleja los valores que unos tienen y otros no. Sobre el proceso hay preguntas que las harían las personas de un punto de vista y no de otro punto de vista. Entonces es muy legítimo que todo el mundo haga las preguntas que quiera hacer. Pero una vez hechas las preguntas, muchas veces creo que hay una respuesta objetiva. A veces la respuesta objetiva debería ser que no estamos seguros. Por ejemplo, si alguien me dice cuánta gente hay en esta sala ahora, pues no he contado. No puedo decir exactamente. Y a veces hay que decir que no se sabe. Eso es lo que creo. Pero vamos, obviamente hay mucho espacio para el debate filosófico, político y humano sobre este tema. Sobre la educación, plenamente de acuerdo. Creo que hay una necesidad urgente de que haya una mejora en la educación. Ha habido intentos aquí en Cataluña y en muchos otros sitios de promover una educación enfocada en el desarrollo, en la potenciación de la capacidad crítica de los estudiantes. Y yo creo que eso es lo más importante de la educación. Eso se hace en algunos sitios y no en otros. El sistema español de educación generalmente no lo ha promovido tanto como en algunos otros sitios. Podría decir más del tema, pero si se me permite, pido disculpas, me volvería al tema de España-Portugal. Porque hay una diferencia enorme entre los dos países en precisamente ese tema. Pero no lo quiero comentar más. No sé. Fem una segona ronda de preguntes. Hi havia aquí dues mans alçades. Ho tancaríem després d'aquesta ronda de preguntes. Perfecte, comencem per aquí. Si algú té més preguntes que aixequi la mà. Bueno, yo quería felicitar a los ponentes. Bueno, yo lo que quería comentar es que es muy importante entender que la lucha contra las fake news no la pueden hacer solo las periodistas. Yo creo que estamos en un momento aquí, ahora mismo, en el que la mi... No, yo aparte de la policía, en la tercera, yo creo que es muy importante en un foro como este, que es el foro de los Diyus del Dres Humans, en el que estamos también, la gente de Cristianismo y Justicia, de no eludir responsabilidades. Yo creo que el papel de los académicos, el papel de los periodistas es fundamental para luchar por la verdad, pero yo creo que todos nosotros tenemos que tener un compromiso con la verdad que es fundamental. Yo creo que en el momento actual el compromiso con la verdad lleva a una militancia muy fuerte. Yo, como persona ya con el pelo con canas, yo me estoy acordando muchas veces de cuando estábamos en la universidad, lo que era luchar con el franquismo, lo que era luchar con la dictadura. En ese sentido yo creo que es una responsabilidad colectiva pero también individual. Si tú sabes que los de Vox están diciendo cosas que son mentiras, como las denuncias falsas, como los inmigrantes roban, como los inmigrantes son los que matan, como no podemos soportar a los inmigrantes en nuestros sistemas sanitarios, esta es una verdad que nosotros tenemos, una mentira que nosotros tenemos la obligación de combatir. Y en este sentido yo creo que la militancia individual y colectiva para fomentar la verdad, que es un poco también lo que ha comentado Robert antes, sobre la conversación. Yo conozco bien a Robert porque todas las cosas es mi marido y Robert esto no lo cuenta, pero Robert como buen norteamericano demócrata se levanta cada día, sobre todo cuando estamos en campaña en los Estados Unidos, se levanta cada día tratando de convencer a alguien de que tiene que votar a los demócratas. Diciendo que por supuesto los demócratas no van a hacer nada por ti, pero los republicanos van a hacer mucho porque tú empeores tu vida. Yo creo que el compromiso por la verdad no lo tienen solo los periodistas. Y es muy incómodo, claro, tener que estar combatiendo con tu vecino o tu compañero, que sabes que es un antifeminista terrible, y además ya ahora, que esto yo creo que es muy importante lo que se ha producido, lo que se ha producido es que ya ahora no es incómodo decirlo para ellos, es decir, esto es mentira, ¿por qué? Porque los que están mandando son capaces de salir en la televisión diciendo esos disparates. Y yo creo que, y no quiero insistir más, pero yo creo que tenemos una obligación moral, todas las personas que somos personas o que intentamos ser personas dignas de combatir cada día por la verdad. Y hay una verdad que es objetiva, que es la de los derechos humanos, que la gente tiene derecho a moverse, que la gente tiene derecho a vivir, y que la gente tiene derecho a tener una vivienda en la que no la amenace de echarla cada día porque no tiene dinero para pagar al banco. Y esas verdades son verdades objetivas. Y el compromiso no es solo de los periodistas, el compromiso es que nosotros movamos nuestros santos cuerpos defendiendo lo que son cosas impresentables, como son estas campañas de Vox, que están llenas de mentira. Ellos también van a tener expertos. Ellos tienen muchos expertos, como tienen expertos de reformas laborales, como tienen muchos expertos. Pero tú tienes que hacer el día a día. Y el día a día es con la gente que te encuentras. Y con la gente que te encuentras tú estás diciendo, ¿Qué le voy a contar? Bueno, pues sí le tienes que contar. Sí le tienes que contar, porque a lo mejor, y yo lo digo porque yo tengo parte de la familia de Madrid y parte de la familia votante del PP, y te aseguro que la tarea que nosotros hacemos cada día, bueno, algún les lleva por lo menos a no votar. Que yo creo que esto ya es importante. Vale, pues gracias por la charla también. Tengo un pequeño apunte para el diálogo, y aparte de los ejemplos que habéis puesto. Porque parece que esto de la Vox, probablemente tiene mucho que ver, más igual que con una vuelta de la mentira por otros medios, con una suerte de indiferencia, ¿no? Ante la verdad y la mentira. Una suerte que cree que la verdad se ha vuelto aburrida. Y creo que esto, hay un punto de vista, y me pongo un poco materialista, pero creo que es... Hay unas transformaciones económicas de los años 80, que comportan sobre todo la producción de un tipo de individuo, ¿no? El millonio liberal, el empresario de sí, el biomarca, etc. Que sin esas exhortaciones a lo original, a lo singular, lo irrepetible, lo único, ¿no? O esa aceleración del ritmo de corre, corre, rápido, tú puedes ya ubicar, no sé qué. No se entendería, probablemente, el porqué, ¿no? En determinadas prácticas se inscriben en los nueveces capitalistas, si quieren. En los miércoles del Congreso, y aquí hay un diputado que me parece paradigmático, ¿no? Es decir, Gabriel Rufián tiene la capacidad de poder hablar diez minutos sin usar una relación subordinada. Y esto es impresionante, ¿no? Es decir, porque hay... Pero esto no es... Es decir, yo no lo vería de un punto isaboral, ¿no? No le diría malo, o Rufián hay que hacerlo de otro modo, sino que hay una aceleración del tiempo en que no es mejor tener tres tuiteros que tres asesores económicos o juristas encajando medidas legislativas, en el que es mejor generar un mensaje propio para las redes, donde la subordinada no entra, ¿no? Y de la misma manera, pues, si luego salimos y decimos, pues, que había una cola que llamas Turquina, o en el caso de Junders de Sumay, ha sido el desbordamiento del año, la pregunta no es sólo si eso es verdad o mentira, sino cuáles son las condiciones que generan que a los organizadores de Justicia de Paule hacen pensar que la imagen o el yo-marca que hay que construir tiene que ser aquí, ¿no? Es decir, si yo ahora hago un súper fake news, ¿no? Que monto en una súper playa diciendo que estaba vacaciones en Navidad en no sé dónde, cuando no he estado, la pregunta no es que eso se me interesa a cualquier si estabas en tu casa y eras agrera, ¿no? Sino la cuestión es que hay algo, hay un impulso económico y un hechos neoliberal que me empuja a mí ahí, ¿no? Entonces, rastrear creo también esa crítica materialista, no sólo normativa, ¿no? Sólo que debería de ser, quizás, ¿no? Nos desvelar unas verdaderas sobre el espíritu de nuestro tiempo, ¿no? Posverdadero. Sí, bueno, una pregunta, un comentario rápido y tancaría. ¿Funciona? Sí, se me senta. Sí. Sóc Jordi Báñez, i volia fer un comentario muy breve. ¿Ahora no se me senta? ¿Ahora no se me senta? Sí. 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 Un comentario que no es capa esmena, sinó una mena de complement melancòlic sobre la perspectiva en la que ens movem. I és que hi ha un temor o la intuïció bastant fundada que la gent es deixa enganyar a gust. És a dir, que la possibilitat, si és que presenta diferències en relació amb qualsevol i molt gran mentida, i presenta diferències en relació amb la propaganda clàssica política, és que manté una oferta que és comprada a gust. És a dir, que molts consumidors de possibilitat, o molts consumidors de fake news, els és totalment indiferent que allò sigui veritat o mentida. Perquè ho compren en el nínxol on els interessa comprar. Per tant, Vox pot produir, qualsevol partit polític, qualsevol moviment polític, pot produir molta mentida, pot produir molta possibilitat, diguem-ne com vulgueu, perquè sap que té uns compradors que els és totalment indiferent. M'agradaria compartir aquest optimisme de la conversa democràtica, però tinc el melancòlic temor que ens trobem en un territori on, realment, l'existència d'una societat liberal ha produït un monstre peculiar, que és la circularitat d'una informació que és indiferent que sigui mentida o no, tot depèn de què passa. Per tant, si hi ha una pregunta concreta al comentari que faig, em doneu algun motiu per no ser pessimista davant d'això? Doncs us demanaria a tots dos brevetats, si voleu fer un comentari o contestar les preguntes que hem plantejat els companys i ho deixaríem aquí. Comencem per tu? D'acord. Moltíssimes gràcies. Bueno, en primer lloc, obviamente, estoy de acuerdo sobre la importància de que tots llevemos este esfuerzo de combatir las mentiras y de hacer que la democracia no sea una postdemocracia, sino una muy verdadera, y estoy plenamente convencido de que ha de ser, de que puede ser y que será un trabajo de todos, en mayor o menor medida, pero de todos. Ante la pregunta sobre la importancia de la economía y la situación económica de fondo, estoy medio de acuerdo y medio en desacuerdo. Sí creo que es completamente cierto que se han producido algunos cambios económicos que transforman muchos aspectos del imaginario, del comportamiento, de la cosmovisión de las personas. Completamente de acuerdo. Pero no creo que eso necesariamente nos ha de llevar al punto en que estamos. Y yo simplemente agregaría dos puntos ahí muy brevemente, o tres muy brevemente. En primer lugar, aunque yo nunca me he considerado marxista en absoluto, creo que hay una idea buena de Marx y es la idea de la contradicción. La situación económica es contradictoria. Por un lado, lleva al individualismo, pero también lleva a la gente a ver que el individualismo reinante de nuestra época tiene consecuencias y costes muy altos que la gran mayor parte de la gente vive y ve. Entonces, ahí yo creo esa contradicción. Y de hecho, las posturas críticas son cada vez más frecuentes entre los jóvenes, que son los que más experimentan estos cambios. Entonces, en ese sentido, creo que estos cambios pueden dar lugar a nuevas formas de crítica, y no solo a nuevas formas de aceptación o de sumisión. Y finalmente, también creo que hay diferencias muy grandes por razones culturales e históricas entre países y entornos que económicamente son algo similares. Y eso tiene que ver con la cultura y la historia. No es lo mismo ser francés o británico, por ejemplo. Ver el mundo de formas diferentes, aunque la renta per cápita sea parecida en los dos países. Y luego, finalmente, el tema de la medida en que podemos realmente ser optimistas y en que la gente realmente se preocupa. Es verdad que hay gente que a veces no se preocupa por la mentira y hay gente que prefiere pensar en otras cosas. Pero hasta cierto punto. Yo creo que la gente, casi todo el mundo, es contradictoria. La gente tiene un punto y un momento en que se olvidan, en que prefieren pasar, en que prefieren no pensar en el tema. Pero luego, la gente a veces ven que es importante y a veces se preocupan. La gente no es solo A o B. A o B. Casi todos somos contradictorios. Hay personas que podrían votar tanto a Vox como a lo mejor a Podemos. No serán muchos, pero los hay. Hay personas que viven con un descontento que se puede canalizar de una forma o de otra. Entonces, ante las contradicciones de las personas, los que nos preocupamos por consideraciones éticas y que no queremos aceptar que la sociedad se vaya deteriorando, hemos de encontrar la forma de activar el lado mejor de la gente para combatir el lado peor. No es siempre fácil, pero siempre tiene que haber esperanza. Muy rápido. Yo, tan debo el problema a nivel de estructura política, para entender, es que fossin las mentiras de Vox, pero es que claro, no son solo las de Vox. Por tanto, a España, cuando hablamos de las comparaciones con otros países, claro, ha pasado un fenómen en el último mes. Aquí el que ha pasado es que hay formaciones políticas, democráticas, que están blanquejando el discurso de Vox por un interés legítimo, que es aconseguir un govern al preu de blanquejar l'ultradreta. A Suècia han decidit fer-ho diferent, aquí ho ha fet així. Per tant, això el que acaba fent és donar credibilitat a una formació com Vox i a alguns dels seus missatges i fins i tot alguns estan comprant els seus propis missatges. Ho estem veient amb això de posar la violència de gènere, amb la violència familiar i com si hi hagués homes amb ordres de protecció, per resumir. Per tant, això a una banda. I dos, jo tampoc soc optimista. És a dir, mentre estem aquí, qualsevol d'aquí, amb 4 duros perquè no necessites res, pots contractar a una empresa a la Índia amb 6.000 persones que et comencin a produir i a fabricar informacions que tu demanis. I per tant, tens allà els vots, tens les màquines propagant-ho i ja està. I és molt barat. És barat i eficient. Per tant, no es pot ser optimista. És a dir, el mal treballa molt bé. Però no hi ha alternativa a intentar plantar-hi cara cada dia, sabent això, que la tecnologia funciona també al servei d'aquestes causes. Doncs ho deixaríem aquí per avui. Moltíssimes gràcies a tots i a totes per venir. I moltíssimes gràcies a Robert Fischman, doctor en Sociologia per la Universitat de Lleida i professor de Ciències Polítiques a la Universitat Carlos III de Madrid. I a la Neus Tomàs, sors directora del Diario.es. Moltíssimes gràcies a tots dos, ha estat un plaer. I moltes gràcies a tots. Gràcies. 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 Gràcies.